Esto hablamos con las informaciones, hablamos del bloqueo que se registra entre los departamentos de Beni y Santa Cruz. El transporte en Santa Cruz registra una partida de 2 millones de dólares, se buja el reporte. La carretera Santa Cruz-Beni está bloqueada hace 6 días por el sector sollero, que pide soluciones ante el bajo precio internacional del grano. Ante esta situación, el transporte pesado internacional registra más de 500 camiones parados en la carretera y una pérdida económica de más de 2 millones de dólares. Y de los productos de importación y todo lo que es del mercado de consumo nacional, principalmente hacia la ruta de Trinidad, está perjudicado todo lo que es el abastecimiento, principalmente de diferentes productos comerciales, van por esa ruta y es lo que se está perjudicando a toda una ciudad que es Trinidad. Este sector pide a las autoridades viabilizar una solución, ya que los alimentos perecederos se están malogrando.